Contamos con un plan de becas que premia tu mérito académico de acuerdo al puntaje obtenido en la prueba de transición universitaria o notas de enseñanza media que pueden llegar hasta el 100%. De este modo, más del 50% de nuestros alumnos estudia con algún porcentaje de beca otorgado por la universidad. Si eres líder, emprendedor o deportista destacado, postula nuestro programa y obtén un 5 o un 10% de descuento sobre el arancel. ¿Todavía tienes tiempo? Postula a líderes.ud.cl Si bien nuestra vía de admisión principal es por puntaje ponderado y según el sistema de acceso a la admisión universitaria, existen además otras vías de admisión especial. Te invito a que conozcas sus requisitos y postules en nuestro sitio web. Traducido por Marie Arias